Yo no puedo, no, yo estoy... Ah, ¿vos que sos sin sangre o sin carne? Ah, bien, ¿vos? Ah, estás rodeada de tu sangre Es la noche, es la noche Es que realmente el tin carne no existe Yo comparto vestuario con dos ¿Tin carne? Nutriosos El único momento donde ves pitos es en un vestuario Yo voy a perder mi trabajo por esto Ah, ¿qué estás trabajando? No coincide mi permiso de que vengo ¿Pero a qué trabajas? No, no trabajo yo No me quemes, no me quemes No me quemes, no me quemes